¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? De ahora espero que se encuentren muy muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial. Tal como ven en el título de este video, en esta ocasión les voy a enseñar a tocar este muy buen tema de Ed Maverick, Fuentes de Ortiz. Este tema no podía faltar en mi canal, así que pues bien, ve por tu guitarra y comenzamos. Bien, antes que nada, para poder tocar esta canción necesitamos un capo cejilla en el traste número uno. Esto es muy importante para que tengamos el tono original de la canción. Si tú no tienes el capo, puedes tocar el tema tal como te lo voy a enseñar, obviamente sin el capo. Te va a sonar medio tono abajo, pero no importa, puedes tú ir practicando. Pero si ya quieres que te suene como la canción original, necesitas poner un capo cejilla en el traste número uno. Como siempre, primero te voy a enseñar los acordes, después vamos a ver el rasgueo y también estaremos practicando un pedacito de las diferentes partes del tema. El primer acorde que vamos a tocar es un Famag 7. Recuerda que el Famag 7 se toca sin la cejilla. Este es el Famag normal, quitamos el dedo uno y lo ponemos en el traste uno a partir del capo en la cuerda dos y tocamos de la quinta cuerda hacia abajo. La sexta cuerda la muteo con el dedo pulgar, ¿ok? Famag 7. El siguiente acorde que tocaríamos es un Sol, nada más que este acorde lo vamos a tocar de manera diferente, no de la manera tradicional como sabemos tocar el Sol. Estábamos aquí en Famag 7, lo único que tenemos que hacer es recorrer uno, dos. También muteando la sexta cuerda. Entonces recuerda, Famag 7, Sol. Y después tocaríamos un Do mayor, un Do mayor normal. Estos tres acordes son los que van a dominar prácticamente gran parte de la canción. Ahora bien, hay dos acordes extras, sería este. Un Do con Sol y un La menor. El Do con Sol es muy sencillo. Estábamos aquí en Do, tenemos que subir nuestro dedo dos aquí. Tocamos de la quinta hacia abajo. Y después el La menor. Un La menor normal. Entonces con esos cinco acordes vamos a poder tocar toda la canción. Recuerda, Famag 7, Sol mayor, Do mayor, Do con Sol y La menor. Esos serían los acordes para el tema. Ahora vamos a aprender el rasgueo para este tema. El rasgueo es muy sencillo. Vamos a irnos a Famag 7 y tenemos que hacer dos rasgueos hacia abajo. Después dos hacia arriba. Y después uno abajo arriba. ¿Ok? Es un rasgueo bastante sencillo. Una vez que tenemos ya los acordes y el rasgueo, vamos a comenzar ya con el tema. En la primera parte sería la parte del intro. Es muy sencilla. Famag 7, Sol y Do. Nada más tenemos que ir repitiendo esos tres acordes. Igual aparte de los versos, nada más tenemos que repetir estos tres acordes. Vamos a tocar el verso para que veas ya cómo sonaría con la letra. Ahora pasaríamos con la parte del coro. Aquí va a cambiar un poquito. Vamos a tocar siempre el Famag 7, Sol mayor, y después nos vamos a ir a Do. Y aquí vamos a meter esos dos acordes que vimos. Do con Sol y La menor. ¿Ok? Y repetimos nuevamente. Nos vamos a Do. Y otra vez. Y eso es lo que tenemos que ir repitiendo. Nos vamos a ir nuevamente a Fa, Sol, Do, Do con Sol y La menor. Y por último, rematamos con un Fa, con un Sol y con un Do. ¿Ok? Vamos a tocar obviamente el coro para que veas ya cómo sonaría con la letra. Y en la noche en que las estrellas salen, pienso en ti, mi amor. Y bien gente, de esta forma terminaríamos ya con el tutorial. Porque simplemente tenemos que ir repitiendo nada más estos acordes. Podríamos decir que el Fa, Sol y Do son los acordes que van a dominar prácticamente en todo el tema. Y esos dos acordes extras, pues nada más en el coro los vamos a ocupar. Espero que les haya gustado y les haya servido del gasto de tutorial. No olviden compartirlo, comentar o darle me gusta si les gustó. Y nos estamos viendo muy pronto en próximos videos tutoriales.